¡Alita, Alita! ¿Cómo están? Muy buenas noches. Estamos en caminito, ¿eh? Buenas noches, bombitos. ¿Cómo les va? ¿Bien? Buenas noches, buenas noches. ¿Cómo estamos? Muy bien, muy bien. Gladys, te emocionaste, contaba Laurita, con este tema. ¿Por qué? Sí, la verdad que, bueno, primero es un gran desafío, es un tema que elegimos. Vos cantaste con Cacho además. Sí, pero no canté esta música. Cantamos en La Reina de la Bailanta, en el Teatro Colón, al que le agradezco. Para mí es un honor poder cantar esta canción. Siempre, toda la vida me gustó, pero yo estoy acostumbrada, me he ido al tiquitá, tiquitá en Colombia. Es un gran desafío y él al cuarteto, y desde que nació prácticamente escuchando esta música. Es el primer tango que vamos a escuchar acá, en esta pista. Me encanta poder hacer eso, poder que podamos, mi hijo y yo y nuestro coach, a ver, traer este ritmo de animarnos, porque está bueno. Somos en una competencia de canto y está bueno, ¿no? Fue eso, animarse, animarse. ¿Tiego, vos lo cantabas en los actos del cole, digo, cada vez que había una fecha patria, te cantabas? No, lo que yo dije, no, lo que pasó, ¿qué fue esto? Lo voy a contar porque fue, la verdad, que muy hermoso, pero fue muy en la intimidad. Estaba Lolo, estaba mi coach Pablo, que lo amo ahí. Estábamos en un ensayo, en una pasadita de piso, y nada, cuando lo escuché cantar a mi hijo, la verdad, o sea, rompí en llanto mal, porque me vino... Canta divino. Primero, primero su voz, primero, segundo, verlo a un hombre, pudiendo compartir. No me quiero emocionar ahora, porque quiero cantar lo mejor que pueda, porque la verdad que yo soy la partener de él. Realmente, para mí es un honor poder vivir esto, bueno, con vos hijos podés cantar. No queríamos emocionar ahora, porque... Y eso se nota, Gladys, que se des para que tu hijo se luzca y tiene su talento, obviamente. Para mí es realmente un honor poder hacer esto de cantar junto a él. Y cuando lo escuché cantar esto, digo, un tango, él, un hombre, ya mi hijo, cantando conmigo. Dios, gracias por dejarme vivir esto. Y nada, fue hermoso, me puse a llorar. Es lindo que puedan compartir esto acá. No hay palabra para describirlo nunca, nunca. Hemos cantado a dúo, más que, no sé, grabar un tema en un disco de ella hace cuando yo tenía siete años, creo. Y vos, Diego, ¿cómo fue? Estar juntos realmente es... No se puede explicar ni con todas las palabras que queramos describirlo, porque es algo muy fuerte que va dentro de uno. Y yo me siento, digamos, que mi mamá me dio este legado, que es la música, yo creo que, bueno... Vino por ella. Viene por ahí, viene... Eso te iba a preguntar, ¿cómo fue que vos decidiste dedicarte a la música también? No, a mí... Vos ya naciste escuchando a tu mamá. Sí, sí, bueno, la realidad es que mis dos papás son cantantes. Mi papá cantaba cuarteto, ella cumbia. Se conocieron así, se conocieron trabajando también, tocando. Entonces, es muy loco. Es una historia que por ahí la gente no sabe. Yo me llamo Santiago, por Santiago del Estero, por la provincia, que es la provincia en la cual se conocieron. Sí, hija. Uno de Córdoba, uno de Tucumán y Santiago, se conocieron ahí, que separan las dos provincias justo también. Así que, que nada, es un legado que yo siento que sí, obviamente, que se lo agradezco. Está buenísimo que lo puedan disfrutar y compartir acá. Se lo agradezco a mi madre y a mi padre realmente haberme dejado este legado. Yo soy un hijo hermoso, quiero que todo el mundo sepa que él es un hijo hermoso, un hijo que la verdad que me llena de orgullo en todos los aspectos. A pesar de ser un hombre, él siempre, digamos, estuvo bajo mi ala, bajo mi cuidado. Se recibió como yo soñaba que se recibiera, porque yo ni siquiera terminé el secundario. No pude, no pude hacerlo. Era un alumno regular, pero no, no, a los 16 años me trajo el título. O sea, es fuerte todo, digamos, y vamos a hablar así. Bueno, vos contaste tu historia, le tuviste que salir a trabajar de Chile. Tampoco me victimizo, como dice la señora Moria, que la adoro, pero realmente, o sea, yo no terminé el secundario, yo no sé lo que es un viaje de egresados, nada de esas cosas que mi hijo, gracias a Dios, pude dárselas. Gracias, gracias. Y que la vivió los 16 años, me trajo el título del colegio secundario. Y, o sea, todo, él fue, él es a la no sé cuánta potencia, todo lo que yo, no sé si soy. No me tiré esa mochila. No sé si soy. Sos increíble, sos la única mujer para mí, y ya te lo dije y te lo digo acá en vivo, para todo el país, lo que pienso, realmente sos una persona que tiene, y siempre trato de ser muy objetivo en mis pensamientos, pero sos una persona que tiene una luz diferente, que puede hacer muchas cosas hasta acá en este lugar, y salir aéreosa de muchas situaciones, que no sé si cualquier persona lo puede hacer. Y estás acá, y yo te amo, y te agradezco el legado de la música, que te lo debo a vos y a mi papá, que me tuvieron arriba de un bafle, y arriba de una pieza con instrumentos. Claro, y también por eso, yo veo los tatuajes de la gente, y muchas veces hablan de quiénes son, de su historia. Te veo, Gladys, con una cruz, acá te imagino muy creyente, también en el antebrazo. Muchísimo, la verdad que yo creo en Dios, en el universo, en todas las cosas, en la energía de las personas también, pero creo sobre todas las cosas en Dios, y justamente porque creo en Él, creo que todavía estoy acá, que existo y todo, porque soy buena gente, y la gente que es buena, todo te vuelve. Acá también tengo un tatu que dice, cosecharás tu siembra. Es una palabra bíblica, y que creo que es así, lo que uno da, todo vuelve, y me volvió en creces, o sea, con este hijo maravilloso. Y Gladys, estaba pensando que cuando tuviste tu mayor éxito, el boom de la bomba tucumana, te hago de la chiquito, así que también te debe haber alejado de un montón de cosas por el trabajo, ¿no? Sí, realmente, mi hijo nació en el año 92, que me acuerdo que mi representante, Miguel Moyano, me quería matar, porque yo me quedé embarazada, y justo teníamos giras a México, y a muchos lugares del mundo donde me querían, a la chica esa que cantaba en Argentina, que era éxito, porque no había mujeres que cantaban en esa época, en los 90, era yo, y después vino Lía después de mí. Entonces, fue como decir, no, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo te vas a embarazar? Yo dije, no, ya está, Dios mandó, yo quiero, queremos. Yo ya estaba casada hacía dos años, con Ariel, que le mandamos un beso, que tengo una relación maravillosa con él. Un beso con mi papi, te amo Ariel. El padre de mi hijo. Ahí viene el Santiago Ariel.